Y de repente se están confundiendo, como ahora, por ejemplo. Y de repente se están confundiendo, como ahora, por ejemplo. En la escritura no hay dos vocales juntas. Una de ellas se convierte en consonante. Ya, entonces, vamos a corregir. Vamos a corregir. No hay dos vocales juntas. La siguiente se convierte en consonante. En este caso sería amauta con W. Ahora lo voy a escribir. Entonces, vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Antes de pasar, tengo un pedido. El día lunes es nuestro cierre o la culminación de nuestro curso taller. Y es necesario contar con la participación de dos personas. Un varón. Y una mujer, ¿sí? Para que pueda dar algunas palabras sobre el desarrollo del curso, ¿sí? Ya que estaremos presentes con los representantes del Ministerio de Cultura. Entonces, inicio nuestra sesión solicitando de que si hay algún voluntario o voluntaria que desee participar y dar sus palabras el día lunes, me puede escribir al chat. De lo contrario, al final de la sesión voy a elegir quiénes nos van a acompañar el día lunes y van a poder intervenir. Vamos a iniciar, entonces, con un pedido voluntario, ¿sí? Caso contrario, al cierre de la sesión de hoy, vamos a elegir a dos personas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar. y se trata de violación sexual. Y en este caso, los que nos dicen, los que nos dicen que hay un problema, que hay violación. Hay una violación sexual, hay una violación sexual, hay una violación sexual. La violación sexual es la violación sexual o la violación sexual es la violación sexual. La violación sexual es la violación sexual. Eso se puede entender como que le ha tumbado, pero no necesariamente especifica que haya una violación sexual. Lesiones. ¿Cómo? Cuando quiero decir he sufrido una violación, según la guía nos indica que podríamos escuchar de nuestro usuario patrocinado palabras como O también se utiliza en castellano directamente. Violación sexual es la violación sexual. ¿Cierto? Allí. No conozco. Manamriksinichu. No conozco. O sí lo conozco, que es mi vecino. Aririksini. Wasimasim. ¿No? Utaj. Vive en el pueblo. ¿No? Yachtamasim. 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 O es un familiar mío. Ailyumasim. ¿No? Entonces, ¿en qué lugar se produjo la violación? Podemos preguntar. Maypitaj Kaliparu Surhanqi. Entonces, de acuerdo a la guía nos dan estos términos, pero en el trabajo diario, como nos indica nuestro hermano, vamos a encontrar términos como lo conocemos el quechuañol, ¿no? Castellano y quechua. Pero la idea es que nos entienda nuestro usuario. Si bien es cierto, estamos en un curso de fortalecimiento de la escritura quechua, que es mucho más riguroso cuando yo voy a presentar un texto. Ahí debo respetar las reglas de escritura, ver si escribo con A, I, U, que no haya dos vocales juntas, entre otros. Pero en la realidad de los diálogos que hacemos cotidianos con nuestros usuarios o con nuestros patrocinados, vamos a utilizar castellano y quechua. Y también vamos a escuchar, ¿no?, algunos términos castellanizados, ¿no?, o el quechuañol. Pero en esta situación de diálogo, lo que se quiere es de que el usuario nos entienda, ¿sí?, de que el usuario entienda lo que queremos transmitirle. Pero si nos vamos a un tema de escritura, ahí sí somos más rigurosos. ¿Allí? ¿En qué lugar se produjo la violación? Maipitaj caliparu surjanqui, utaj maipitaj violaru surjanqui, ¿no? Porque ahora ya en quechua, cuando tú dices violación sexual, saben a qué se refiere, ¿no? Puede ser que no lo puedan pronunciar y puedan utilizar como caipai. Pero sí se puede utilizar también para un mejor entendimiento. ¿Usted tuvo relaciones por la fuerza o fue con su voluntad? En este caso, el suktui puede ser una expresión muy explícita de penetración, ¿sí? Entonces, podemos preguntar solamente va a depender también esto de, como se dice, de nuestro usuario. ¿No? O nuestro patrocinado, ¿no? ¿Lo hizo contra su voluntad? Manamunach kapti'i kichu ruasurjanqui, es otro término también que podemos utilizar. ¿Fue contra mi voluntad? Puede ser una posible respuesta. Manamunach kapti'i mi. Tenemos otro, por ejemplo, los hombres aprovecharon de que estaba sola. En este término no nos indica de la violación en sí, sino de eso de que se habla, ¿no? Sí, en este caso rogel, penetración también se refiere al término sati, ¿no? Este, según la guía nos dice suktu, que puede ser una variante, pero en nuestro runasimia y akuchano también se puede utilizar como sati, pero es como que más tosco, ¿no? Va a depender de nuestro profesionalismo en buscar las palabras menos, ¿cómo se dice? Menos toscas y que sean más sutiles. Entonces, dependiendo, ustedes que administran la justicia y ven este tema de normas, de leyes, de repente se necesita que sea bastante explícito, ¿no? Pero la idea es que se entienda. Así es, rogel. En salud, por ejemplo, lo que se quiere es de que la persona no tenga vergüenza, no se sienta mal, ¿no? Y habíamos hecho un ejemplo con las partes del cuerpo, ¿no? Este, el médico o la doctora no le dice, este, rakaikita jahuasaj, ¿no? Chankaikita kichai rakaikita jahuasaj, no le dice eso, ¿no? Le dice, a ver, chankaikita kichai warmikainikita jahuasaj. Entonces, es mucho más sutil. Ahora, en el tema de leyes, en el tema de derecho, va a depender si se necesita que esto sea bastante explícito o de repente podemos utilizar otros términos. Tenemos otra intervención de la autoridad donde dice que tiene que ir al médico legista. Médico legista mangrinaiki. Ahí, por ejemplo, médico legista no hay una traducción, pero sí se entiende. Nuestro usuario nos va a entender cuando le decimos médico legista mangrinaiki. O médico legista mangrinaiki. Allí. Bien. Vamos a ver el tema de lo que es violación de un menor de edad, ¿no? El ciudadano nos indica que han violado a un niño. Warmatam kaliparjus jaku. Otaj warmatam violarus jaku. Allí. ¿Quién es la víctima? Pitaj sasachasja. O pitaj sarunchas. Pitam sarunchas jaku. O sarunchakus jaku. O pitataj sarunchas jaku sería, ¿no? Claro que sí, Roge. Nos dice que el usuario es hablante quechuañol. En realidad, sí, los quechuas hemos tratado en lo posible de adaptarnos a esta realidad donde todo es castellano. Y que sí se utiliza muchos términos en castellano. Y solamente el hablante, el quechua hablante le adiciona un sufijo quechua para que se pueda atender, ¿no? Entender. Como celular. Celular ni. Mi celular. Celular niiki. Tu celular, ¿no? Por ejemplo. Acá en el tema de hija, ¿no? Warmaimi. Es mi hija. En este caso se refiere a la mujer, ¿no? Es mi sobrina. Sobrinaimi. Algunas veces vamos a también escuchar, ¿no? Ijuimi. Ijaimi. Ya no le pone warma, sino en término castellano. El ciudadano nos puede indicar que es el hijo de mi vecina. Wasimasiipa warmaimi. Podemos preguntar, ¿quién es el agresor? Pitaj kaliparu joruna o pitaj violador. Pitaj kaliparu. Sería, ¿no? El violador es el profesor. Yachachihmi. Violador. El violador es su padre. Taitayangmi. Violador. En este caso estamos utilizando el tema de violador. Es cierto. De acuerdo a la intervención de Rogel, cuando hacemos un análisis de atención a los usuarios, a los patrocinados, a los usuarios en diversas instituciones, normalmente lo que se quiere es de que nos entendamos ambos y se va a utilizar mucho este quechua, perdón, mucho castellano adaptado al quechua. Ahora, solo los amautas hablan puro quechua. Es diferente, hermanos, hermanas, el curso de quechua que llevan los maestros. Estamos hablando en el sector educación. Y lo que ellos enseñan a los niños es muy diferente a lo que estamos hablando aquí. Porque la idea del Ministerio de Educación, el sector de educación, cuando hay este tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es de que se recupere nuestro donacín. Entonces, ahí se enseña todo quechua. Ya no decimos cuaderno y quita apamu, libro y quita apamu, ¿no? Libro, maitu y quita apamu. Entonces, en educación es muy distinto porque se quiere recuperar nuestro donacín. En nuestro caso, estamos en un proceso reciente de poder atender a nuestros usuarios en donacín. Anteriormente, ustedes tienen conocimiento de que la ley se aplicaba todo en castellano. Y ha habido muchos casos de no solamente quechua, aguajún, asánica y otras personas con idiomas maternos que no han podido o han recibido o han sido sentenciados o han recibido este proceso de justicia solamente en castellano. Entonces, ahora estamos en un paso de que las instituciones también tengan profesionales que puedan brindar atención en quechua en las zonas donde la población o la mayor cantidad de población habla del donacín. Entonces, no podemos exigir ahora de que todo se hable en quechua cuando se trata de atención a los usuarios. Pero sí podemos exigir de que se entienda lo que nos quieren, lo que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, de aquí en adelante que nosotros optemos por mejorar nuestro lunacín y para mejorar nuestro trabajo en la administración de justicia, es muy válido. Entonces, al final del curso vamos a ver que también es necesario que ustedes hagan su glosario jurídico, porque no es que yo sea hablar quechua o yo entiendo alguito y bueno, ¿no? Lo que entiendo, ayudo. No, nosotros somos profesionales que estamos aspirando de repente a ser servidores bilingües. Entonces, tenemos que hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Pero estamos en el proceso, estamos en ese proceso allí. Entonces, continuamos con esto de la violación sexual, ¿no? Este, comúnmente quienes han violado sexualmente a menores de edad suelen haber cometido hechos similares. Por ello, se recomienda preguntar a la víctima si este hecho ha ocurrido con anterioridad. Ustedes bien saben que sucede esto, ¿no? Entonces, podemos preguntar, otras veces ha pasado, en este caso, refiriéndose a la persona agresora. Sí, es un violador reincidente, ¿no? Bueno, ya ha abusado de varias alumnas. También son términos que podemos recibir, ¿no? Las alumnas tienen miedo de hablar. Vamos a ver el tema de los tocamientos indebidos. Para eso también hemos desarrollado ya las partes del cuerpo, ¿no? Para reconocer específicamente el tema de los tocamientos indebidos. Entonces, acá nos dice, a mi hija o hijo le han hecho tocamientos indebidos. Como podría expresarse, son términos que podemos utilizar o vamos a escuchar o recibir cuando se refieren al tema de tocamientos indebidos. Brindando tranquilidad a la víctima, ¿no? No se preocupe, solo una vez le harán las preguntas. Un psicólogo va a hacerte o va a hacerle la pregunta a su hija para ayudarla. Aquí, por ejemplo, no hay una traducción para psicólogo. Así que solamente utilizamos psicólogo y le agregamos el validador. No se avergüence, ama, pinja, cuicho. No ha sido culpa de usted, mana, jampa, jucha y quicho. ¿Allí? Revictimización, Hernán, es un término que desconozco, pero entiendo que en un tema legal ustedes deben cuidar mucho eso, ¿verdad? Entonces, debe ser algún término legal que en el proceso de los que entendemos en el UNASIMI y ustedes como profesionales de leyes cuidan, ¿cierto? ¿Es a eso a lo que te refieres, Hernán? ¿O cuándo decimos revictimización? A ver. Hay términos que ustedes manejan muy bien, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere la revictimización para poder traducir? A ver, si me ponen ahí la definición de lo que es para poder una traducción real. Mientras tanto, vamos a entrar a lo que es el derecho procesal, ¿ya? A ver, ¿qué dice en el derecho procesal? Vamos a ver las etapas del proceso penal. A ver, tenemos la definición de revictimización. Si es que pueden participar, sería genial. Cosa que podemos de repente adelantar un cuadro que hice, ¿ya? Al final de la clase, para elaborar un glosario jurídico. Y podríamos utilizar ahí el tema de la revictimización, que es un tema que yo desconozco. Podría revivir los hechos. Ay, ya, revictimización es revivir los hechos. En este caso, ¿se refieren cuando se hace la intervención a la víctima? Bien, entonces, tocando ese punto de la revictimización, vamos a ver cómo podemos elaborar un glosario jurídico. Como les mencionaba, yo quería tocar esto al final de la clase, pero ya que hay este término de la revictimización y yo lo desconozco, digamos, yo voy a asumir el papel de usuaria o patrocinado. Este, no lo conozco y cómo me podrían explicar, cómo mi abogado me podría explicar ese término. Bien, mi abogado también. Volver a revivir los hechos que pasó cuando una y otra vez, como siempre lo hace. Ah, ya, cuando hacen las preguntas una y otra vez. Ah, ok. Ya. Es evitar la afectación o impacto en cuanto a los hechos. Por ello, en las cosas de la ley solo se puede hacer una vez. Ah, ya. Genial, genial. Muy bien. Ajá. Excelente. Entonces, ahora podemos entender el, el, ese tema de la revictimización. Entonces, para que ustedes puedan elaborar un glosario jurídico es necesario. No porque yo sé hablar quechua y soy abogada, este, le voy a dar el tal término o un acercamiento que podría ser. Si, si actuamos de esa manera, puede ser que nuestro usuario o patrocinado no nos entienda. Si, entonces, este es un ejemplo de cómo podemos hacer un glosario jurídico. Debe haber un cuadro en la que se pone el término en español. En este caso está la ley. El concepto jurídico. Ustedes saben los conceptos jurídicos de los términos, ¿no? El concepto coloquial, como comúnmente se conoce. Un ejemplo de uso en contexto, ¿sí? ¿Cómo podría esto, este término en español, pasar a un término en lengua indígena? Luego, definir en la lengua indígena, ¿sí? Este término. Hacer un ejemplo de uso en la lengua indígena. Y, finalmente, ver la retrotraducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este trabajo con los usuarios, ¿sí? Normalmente recibimos la intervención, ¿no? Este, la información. Pero para poder explicar bien, debemos de elaborar este glosario. Y poner algunos ejemplos, porque son con los ejemplos cuando nuestros hermanos quechua hablantes nos entienden. Dicen, el término español es ley. Según el concepto jurídico, dice, es el precepto dictado por un órgano competente en que se manda o se prohíbe una cosa. Esa es la ley, de acuerdo al concepto jurídico. Nadie lo va a entender. El común de personas, ¿no? Que no hemos leído o no hemos estudiado derecho, no vamos a entender. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto coloquial de la ley? Es una medida que sirve para regular la conducta de la persona en la sociedad. Ah, ya, eso es ley. Muy bien. Hacemos un ejemplo de uso en contexto. La ley prohíbe actos indebidos como la discriminación. Ah, de acuerdo. Bueno, ¿cómo podría ser esto en un término en lengua indígena? Kamachikui. ¿Cómo? Kamachi es mandar. Kamachikui, ¿sí? Sería lo que manda. Una definición en la lengua indígena. Kamachi, alichawanchik, ayin, manaayin, eruaymanta. Kamachi es lo que manda, ¿no? El mandato. Kamachi, alichawanchik, nos ordena, ¿sí? Ayin, manaayin, eruaymanta. Para, ¿no? Entre las cosas buenas y no buenas, ¿no? De los actos buenos y no buenos. El ejemplo de uso en lengua indígena. Kamachi, alichawanchik, puri, ninchik. ¿No? Que este mandato, esta ley, esta norma, ¿sí? Ayin, alichawanchik, nos ponen bien, puri, ninchik, pi, es en nuestro proceso. Esto puede entenderse como en nuestro caminar, pero se refiere a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la retrotraducción sería lo que manda. Kamachikui, lo que manda. Entonces, el término español ley, el término en lengua indígena, kamachikui. Esta sería una manera de poder elaborar un glosario jurídico, ¿sí? Así podríamos nosotros decir, ¿no? Kamachikui, mi, kachkan, manasaruncha kunanchikpa. Ah, ya, te dice tu usuario. Ejemplo, ¿no? Manam, imayna pachasjata, kashan mantapas, imayna kolornin, kashan mantapas. Erunasipmi, rimashan mantapas, manasarunchanacho. Ah, ya, se tiene que poner un ejemplo. Entonces, cuando hay términos legales, términos médicos, solo con la traducción al quechua de esa palabra, no siempre nos va a entender nuestro usuario. Tenemos que ejemplificar, ¿sí? Estos ejemplos son como un acercamiento hecho por personas que no han sido o no son abogados, ¿ya? Es un ejercicio que hemos hecho como traductores e intérpretes, pero ustedes que son profesionales, ¿no? Y conocen los términos, pueden mejorar en este glosario jurídico. Incluso ahora los que ustedes hablan quechua, pueden hacer un glosario jurídico con su autoría, ¿no? Yo no he encontrado a la fecha un material que me ayude, por ejemplo, a ver estos términos legales, ¿ya? Lo que sí he encontrado y tengo y estamos trabajando con este material es el manual de quechua, ¿no? El uso del quechua en la administración de justicia con el que estamos trabajando. Pero se necesita hacer eso. Entonces, tenemos otro ejemplo. Justicia. ¿Cómo decimos justicia? Según el concepto jurídico, la justicia es la igualdad entre lo que se da y lo que se recibe, ¿ya? Un concepto coloquial sería dar a cada quien lo que le corresponde, lo justo. Un ejemplo, no hay justicia en la ley de alternancia, nos dice. En el término de la lengua indígena, pipajpas y makaj, sería justicia, a cada quien lo que le corresponde. Una definición en la lengua indígena sería pimampas y makajta honanchic, ¿ya? Un ejemplo sería umayich y makajta honch yachtampi. Umayich y makajta honch yachtampi. Que la autoridad, ¿sí? Que la autoridad, ¿sí? Da justicia en el pueblo. Umayich y makajta, o lo que le corresponde a cada quien lo que se merece. Puede ser que nuestra, nuestras traducciones como personas que no conocemos la, la, este, en los términos legales, pueda ser, se pueda acercar a los términos que ustedes utilizan o de repente se puede mejorar. A ver, intérprete, nos dice otro término en español. Según el concepto jurídico, sería una persona facultada que transmite un mensaje de una lengua a otra. El concepto coloquial es una persona que transfiere y transmite el mensaje de una lengua a otra. Un ejemplo, el Ministerio de Cultura viene capacitando a intérpretes en especialidad o con especialidad en justicia. El término en lengua indígena sería kajliatam tikraj, o kajliata tikraj. La definición sería imakajman rimaikuna tikraj. Ejemplo, mamashara kajliatam iskaisimiman tikran. Y la retrotraducción sería el que interpreta. Esto también para conocimiento de ustedes, hermanos y hermanas. Intérprete es la persona que transmite el mensaje de una lengua a otra. Y el traductor es la persona que escribe, ¿no? De una lengua a otra. ¿Sí? Entonces, para no equivocarnos también en los pedidos que ustedes necesitan hacer, por ejemplo, para los juicios, si tienen usuarios, si tienen... Patrocinados quechua hablantes, lo que se requiere es un intérprete en quechua. Allí. Finalmente, tenemos otro ejemplo. El abogado. El concepto jurídico sería el que defiende los derechos del otro. En el concepto coloquial, el defensor. Un ejemplo, el abogado defendió a los inocentes. Entonces, en el término indígena sería amachaj, ya que amachai es el verbo defender. Amachaj, el que defiende. La definición en la lengua indígena sería amachaj, jarkaku o sayapaku. El ejemplo, amachaj, 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 ahí está escrito, ahí debe ser con i, normal. Amachaj, mi mana, kuchayukta, jarkaku, ¿no? El que defiende. Muy bien, entonces, ya que nos hemos adelantado a este tema, yo les hago un llamado a que puedan contribuir con sus conocimientos en quechua y con la formación en leyes que ustedes tienen, puedan elaborar sus glosarios jurídicos, ¿sí? Y puedan hacer un material de su autoría que pueda servir a muchos otros que están en este proceso, ¿sí? De trabajar en este proceso de muchos jóvenes quechua hablantes que también están estudiando en las universidades y cuando en la realidad vamos a atender a nuestros hermanos quechua hablantes, vamos a requerir estos términos legales traducidos al quechua. Entonces, yo quería ver esto al final, pero ha sido bueno también con este término que ustedes han utilizado, que es la revictimización, ¿sí? Este, que se tiene que evitar eso y que por eso solamente le van a preguntar una sola vez. Yo desconocía de ese tema, por ejemplo, y ustedes lo manejan muy bien, ¿no? Gracias, Rogel, Adrián, ¿no? Cristian, gracias por la intervención. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este ejemplo de cómo elaborar un glosario jurídico? ¿Creen que sería este necesario, importante para el trabajo que ustedes realizan? Los escucho y también los leo. A ver, ¿qué dice? Claro que es un trabajo, este, muy minucioso, ¿no? Pero pueden presentarlo, ¿no? Como con su autoría, registrarlo y tener un material que apoye también a otros profesionales. ¿Nadie? A ver. Vamos a llamar. A ver, Norma, socorro, ¿estás con nosotros? Norma. Norma, esto es glosario. A ver, Norma, socorro, Manacanchu, Mariluz Guamán. Mariluz Guamán. ¿Se escucha, hermanos? ¿Están escuchando la clase? ¿Se escucha? A ver, ya que dime el arde. ¿Nadie? ¿Qué ha pasado, hermanos, hermanas? ¿No quieren participar? Buenas noches, profesora. Ay, Gintuta, Gabriela. Ay, Gintuta. Sí se escucha, este, yachachic. Qué bueno, Gabriela, ya que estás con nosotros, ¿qué te parece a ti que pudieras tener, no? Un glosario jurídico, ¿sería bueno para ti? Sí, me ayudaría en la labor que desempeño para poder, así, este, lograr entender a las personas que se acercan a buscar justicia, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Gabriela, por ejemplo, cuando, cuando estamos en temas de los, de las, del juicio oral, ¿no? Hay, hay, hay temas que debemos explicar a nuestros, a las personas que están ahí, al, al, al patrocinado, por ejemplo, en este caso, cuando le dicen, ¿no? Que puede acogerse, no sé si es a la terminación anticipada, ¿es correcto? Sí, hay distintos beneficios. ¿Ves? Hay distintos beneficios. ¿Y cómo le explico yo que puede acogerse a la terminación anticipada? Simplemente le digo, terminación anticipada, nishangman, este, japikuach, ¿no? Beneficiumman, este, amparakuach, pero igual no me va a entender mi usuario, ¿cierto? Claro, por eso su abogado, el abogado, tiene que guiarle, ¿no? Claro, entonces, como digo, ¿qué significa la terminación anticipada? Tendría que poner aquí el término en español, el concepto jurídico, el concepto coloquial, un ejemplo, ¿no? Luego, poner el término en lengua indígena, ¿cómo podría ser el alcance? Una definición, un ejemplo, entonces, si yo le digo a mi usuario, ¿no? Que hay terminación anticipada, nishangman, amparakuach, ya, pero ¿qué es? Ah, ya, y le pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, así podríamos nosotros ayudar. Bye, Gabriela. Ya, hasta luego. Ay, Gabriela, cruza. Entonces, esto para todos, hermanos, hermanas, entonces, es un trabajo minucioso. Así es, Adrián, porque se tiene que identificar esos términos, cuáles se suelen usar, ¿no? Ahí está el derecho penal, civil, laboral, registral, claro que sí. Sería un gran aporte, por supuesto, ustedes tienen mucho, este, para poder trabajar en este tema del glosario jurídico, pero es nuestro esfuerzo como profesionales, ¿no? Para brindar un servicio adecuado, no solamente porque, bueno, este, sé alguito, hablo un poquito y eso ya está, ¿no? No, 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 entonces, yo creo que sería una gran oportunidad invitarlos a que puedan ser parte de la elaboración de un glosario jurídico, lo pueden registrar, puede estar con su autoría, ¿no? Registrado en Indecopi, este, y que eso puede servir de mucho para un tema de la administración de justicia, sí, cuando tratamos con personas quechua-hablandes. Entonces, eh, y hay mucho material, ¿no? Aparte de que nosotros estamos hablando solo de nuestra variante chanca, hay muchas variantes de quechua, ¿no? Son aproximadamente treinta y dos variantes, entonces, en Ayacucho podríamos tener un glosario jurídico. Ay, Adrián. Entonces, vamos a continuar con nuestro, nuestro, a ver, Ayín, Jorge. Sí, Buenas tardes. Ay, en Tuta. Sí, Buenas tardes. Yo creo que sería un gran aporte a la misma ciencia jurídica si se hiciera en equipo con quienes, de alguna manera, ya han avanzado el trabajo, de repente un taller, y con quienes, de alguna manera, podamos tener alguna idea del quechua, ¿no? Porque, como usted lo dice, pues, el quechua tiene tantas variantes, y es imposible poder tener una sola forma de hablar con el solo ejemplo, por ejemplo, de intérprete, ¿no? El intérprete ya existe, es el ticra, ya existe, pero cuando, cuando a mí desde, académicamente le aumentamos una palabrita, el kajliatam ticram, es kajliatam ticram, ¿no? Como, como que ya existe, pero si le aumentamos algo, ya no se, ya no se hace, ya no se hace coloquial, pero ya existe. En cambio, en esta palabra de abogado, por ejemplo, le ponen amachaj, jarkakuj, sayapakuj, ¿qué es el amachaj? El amachaj es el que mata, por ejemplo, ¿no? Ni nata amachaj, nos dicen las abuelitas, es el que mata, el que desaparece. Ese es en nuestro contexto. Tal vez en otros contextos pueda ser útil, pero en el nuestro, al menos en el que yo he aprendido acá en Huanta con mis abuelitas, no, no, no cabe, no cabe el término. El jarkakuj es el que te ampara, el que te defiende, pero no es el que, el que te defiende con razón o sin razón. Por cualquier lado te puede defender, ¿no? Pues sin embargo, yo, yo le encuentro más cercano el sayapaco, le encuentro más cercano, porque es un término que te hace defensa con algún razonamiento, con alguna motivación, por alguna causa, ¿no? Pero observar es fácil, pues definitivamente observar es fácil, pero hacerlo yo creo que sería un buen aporte de parte del colegio de abogados en hacer un taller en este sentido, de hacer un glosario jurídico contextualizado a la yacucho chanca y convocar de repente a las personas que dominan el idioma con el fin de tener en algún momento algo útil, ¿no? Al menos, en el que estamos involucrados en estos momentos, en este taller. Eso es lo que quería manifestarles, yo le agradezco infinitamente. Bye, Turi, Jorge Luis. Efectivamente, quien les habla también es traductor, sí, pero como lo has mencionado, hay muchas variantes, ¿no? En cada lugar, los términos a veces en un lugar se puede utilizar para bien y en otro lugar puede sonar para mal. Y por eso es importante conocer también de qué variante es nuestro usuario o nuestro patrocinado. Ahora, tampoco podemos decir se habla así y eso es lo correcto, ¿no? Porque hay muchas variantes. La guía que ustedes tienen, que es el manual del empleo del que hecho a chanca en la administración de justicia, se ha hecho en Ayacucho. Pero hay términos también que no lo conocemos, pero no por ello vamos a decir, ay, esa guía está mal, que cómo es posible, que quién lo ha hecho. Pero por lo menos ya lo tenemos, ya lo tenemos y nos ayuda bastante. Ahora, de que podamos hacer un glosario jurídico, por supuesto es un trabajo muy tedioso. Es el trabajo que tienen que ustedes poner de derecho civil, procesal civil, derecho constitucional, el derecho penal, el procesal penal, etcétera de cosas, ¿no? Entonces, yo invitaba en el sentido de que si yo soy abogada y tengo mis usuarios que he hecho hablantes y no tengo materiales, puedo hacer mi propio glosario jurídico de acuerdo a mi entendimiento. Pero si como colegio de abogados se entra a hacer un trabajo de un glosario jurídico para todos, que pueda servir un material para todos, ¡genial! Eso sería grandioso y qué bueno, porque entiendo también que puede haber en este grupo personas que hablan muy bien el quechua, ¿no? Tienen su experiencia laboral de años y años y los términos y el manejo que se da en el tema del quechua, pues es excelente, ¿no? Pero también habemos en el grupo personas que estamos recién en proceso de aprendizaje y el hecho mismo de poder compartir estas experiencias nos ayuda un poco a darnos cuenta de la realidad, ¿no? Lo difícil que es, ¿no? De repente nos estamos dando cuenta de los errores que estábamos cometiendo y lo que tenemos que subsanar, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros como profesionales debemos brindar un buen servicio, un servicio adecuado y en este caso con pertinencia cultural, ¿no? A nuestros usuarios o patrocinados. Allí entonces vamos a continuar con nuestra actividad. Vamos a pasar a lo que nos dice nuestra guía en el derecho procesal. ¡Ay, Jorge Luis! Te agradezco mucho, Jorge Luis. Vamos a ver las etapas del proceso penal. Según la guía nos dice que las expresiones en quechua que señalan las diferentes etapas del proceso penal que presentamos a continuación no son de uso generalizado, sino solo sus definiciones. Entonces, se han colocado estas definiciones para poder orientar a una persona quechua hablante respecto del proceso penal. Cotidianamente se usan palabras del castellano como sentencia, apelación, juicio, ¿no? Entonces, nos dice la guía que denuncia se puede utilizar como quija, ¿no? Del castellano queja o de frente, ¿no? Denuncia tamuna ni churaita, ¿no? Utilizan el término denuncia. Investigación fiscal. Nos dice acá una definición, fiscalpa tapurispa ruazhan. Es la investigación fiscal. Acusación sería fiscalpa juchachishan. El juicio oral nos dice que sería sasachapukunamanta uyari. ¿Estaría bien o qué podríamos nosotros utilizar? Los que ya conocemos el urunasimi y trabajamos en este tema, ¿cómo podríamos nosotros decir juicio oral? Tenemos acá un cuadro en blanco en caso podamos tener alguna definición. Nos dice sentencia juezpanishan, ¿sí? Sería lo que dice el juez o lo que dicta el juez. Apelar nos dice la guía que sería arugua y pantachinapa. No entiendo bien esto porque tendría que yo conocer el concepto de apelar. ¿A qué se refiere cuando decimos apelar? Tendríamos que buscar la definición y buscar un término adecuado para su traducción al quechua, ¿no? Su definición al quechua. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué es apelar? ¿Cómo podría yo decir apelar en el urunasimi? A ver, niña y cuna, turi y cuna, ¿cómo sería? ¿O solamente le digo a mi usuario apelazummi? Amaya kikuchu, apelazummi, ¿así? Contradicción a una resolución judicial, ¿ya? Entonces, ¿está bien cuando decimos rúa y pantachinapa, así? ¿Es correcto? A ver, Adrián, es una disconformidad, ¿ya? Una disconformidad a una resolución judicial. Entonces, ¿cómo le digo vamos a apelar? A ver, los abogados que tienen dominio en esto. Patachasum, sasachacuita. Huespan es janta cambiasum. Ah, ya. Ahora sí puedo entender, por ejemplo, ¿no? Víctor nos dice, huespan es janta cambiasum. Ya. ¿Ya? Patachasum, sasachacuita sería, ¿no? Patachasum, lucio. ¿Ya? Apelar. Alguien. Entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene el mejor, ¿cómo se dice? Definición para cada, para cada término legal, ¿no? Yo entiendo lo que dice Víctor, ¿no? Mi usuario me puede entender. Huespan es janta cambiasum. No es que dependa de ellos, sino tendrían que hacer un nuevo proceso para que se cambie lo que ha dictado el juez. ¿Es algo así? ¿Víctor? No. Ari, muy bien. Entonces, podríamos decir, ¿no? Huespan es janta. Acá podemos, vamos a poner, huespan es janta. Huespan es janta, cambia, cambia, ¿cómo se dice, cómo se dice, cambiar, cambia, napa, uruguay. Huespan es janta, cambia, napa, uruguay. Hacer una intervención para cambiar lo que dijo el juez. Por otro término, sí, hay que cambiar. A ver. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿hacemos este trabajo? Por favor, pueden escribir. ¿Cómo hacemos este trabajo? Yo no puedo ayudar mucho porque no sé los términos legales, ¿no? Pero juntos lo podemos hacer. A ver, nos dice, huespan es janta patachazo. Ahí está, Lucio. Huespan es janta, hanaipi, ticrachizo. Ah, ya, patachazo. Está bien. Huespan es janta, hanaipi, ticrachizo. Hanaipi, arriba. Ya. Patachazo. Vamos a utilizar, ¿eh? En una instancia superior. Ah, ya, entonces el apelar ya es en una instancia superior. Ya. Vamos a utilizar, cambianapa, patachizo. Patachinapa, no era pantachinapa, entonces está bien, patachinapa es, ¿ves? Acá en la guía está. Ahora sí, muy bien. Nos quedaríamos entonces con ese término, ¿sí? Ajá. Puede ser una opción allí. Entonces, más o menos así hacemos nuestro trabajo de definir nuestros términos legales. Esto con la finalidad de que nuestro usuario nos entienda. Bueno, de repente yo soy la abogada de que no necesito que a mí, que mi usuario me entienda y le digo, no te preocupes, yo lo voy a hacer todo, ¿no? Y ya se acabó. Solo me pagas, ¿no? Entonces, depende también cuál es nuestra, cómo se dice, ¿no? Cada uno, cómo nos desarrollamos como profesionales, ¿no? Ahí. Continuamos. Vamos a entrar a la investigación fiscal. Nos dice acá el término de la determinación de testigos. Hay algunas intervenciones o preguntas que se pueden hacer para determinar a los testigos. ¿Alguien más vio lo que pasó? ¿Nos puede responder? ¿Nos puede responder? Mis padres vieron. Dos mujeres vieron todo. ¿Quiénes estaban allí? Podemos preguntar. Mi hermano. En este caso, interviene un varón. Cuando hay ausencia de testigos, nos dice, en caso de que no haya más testigos, existen estas posibles respuestas. Nadie más, manan pipas. Nadie vio nada, manan pipas y matapas rikrohacho. U otras respuestas que pueden contener el sufijo ya, el cual da la idea de solo o solamente. No solamente nosotros dos, Iscailla y Ikum, o solamente yo, Nyuhaya, para que podamos reconocer el tema de ausencia de testigos. Allí. Vamos a ver lo que es las preguntas a los involucrados. A ver. Ah, ya. Víctor Porras. Allí. Vamos a poner este ejemplo para todos, ¿ya? No lo vamos a perder. Aquí vamos a poner apelar. Voy a volver, ¿ya? Apelar. Ya. Vamos a utilizar ticrachizu. También como... Acá. Juez Panisjanta ticrachizu, superior juezua. Ya. Allí. Ya, corazón, ahorita te ayudo, ¿ya? Carlos Cárdenas, hay levantado la manito. Puedes participar. Te escucho. A ver, Carlos, te escucho. Carlos. Carlos, ¿estás con nosotros? Carlos. Bien. Levantó la manito Carlos Cárdenas, pero no participa. Entonces nos quedamos con este término. Les voy a pasar el material al final con estas modificaciones, ¿ya? Continuamos con las preguntas a los involucrados. Aquí la autoridad se presenta. El que está investigando su denuncia. Allí. O podemos también tener otra intervención. Venimos a hacer algunas preguntas. Y bueno, nos puede responder el ciudadano, ¿no? Le hemos citado para hacerle unas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando usted? ¿Qué es lo que está pasando usted? Allí. O lo estaba buscando usted. Este término está mal escrito. Más que mucho cara y quise día más que mucho cara y acabamos vamos a vamos a corregir más que mucho cara y vamos a corregir ya que sería más que mucho cara y así más que mucho cara y ahí ese sería lo correcto. ¿Para qué me estaba buscando jefe? ¿No es usted Walter Guamán? ¿O Walter Guamán Chukachcanqui podríamos decir? Investigación de la relación con la víctima o acusada. Debo hablar con usted sobre Paul Quispe. Paul Quispe Manta Hanwan Rimayikuita Orimayikuna Kachka. Orimayikuna y Kachka. ¿Conoce a Paul Quispe? Paul Quispita Rixinkichu. ¿O conocía a Paul Quispe? Paul Quispita Rixirhan Kichu. Y tenemos posibles respuestas. Ari Paitarixini. Ari. En este caso Paitarixini sí lo conozco en presente simple. Ari Rixirhani es en pasado simple. Sí lo conocía. Nos conocemos. Paiwanja Ariksinakuniku sería en nos conocemos. ¿Hace cuánto se conocen? Jaikamantataj Rixinakurhan Kichik. ¿Qué relación tenía con él o ella? Imataj, jampaj, paiiri o paiha. Es un amigo. Amiguyaimi. ¿No? Es una prima. Primaimi. Sí lo conozco de vista. Karumantarixis jayaimi. No es jaru. Es karumantarixis jayaimi. Entonces tenemos términos o preguntas que podemos hacer a los involucrados y también posibles respuestas que nos ofrece la guía. A ver, posibles preguntas sobre el crimen. ¿Ya? ¿Conoce al asesino? Wanyuchik Tarixin Kichu. ¿Conocía al ladrón? Suwatarixirhan Kichu. Estamos preguntando ¿Conoce al asesino? En presente, simple. ¿O conocía en pasado? ¿Quién mató a Victoriano Flores? ¿Pita Victoriano Morales? ¿Pita Victoriano Moralista? Si lo sabe, díganmelo. Si lo sabe, díganos. Nos contará todo. ¿Dónde estaba usted el 14 de mayo a las 4 de la tarde? ¿Para poder preguntar sobre el crimen? Un interrogado que oculta la verdad. Podemos tener, según la guía, estas preguntas. ¿Qué está ocultando? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué calla usted, señora? ¿La está amenazando su esposo? Entonces, ustedes van entre... Ustedes tienen este manual del uso del quechua chanca para la administración de justicia. Y como nos indica en la introducción, es una guía que nos puede ayudar a entender lo que nos dicen nuestros usuarios. O de repente a formular preguntas de acuerdo en el proceso que estamos yendo. ¿Allí? Entonces, la siguiente nos dice. Vamos a entrar al tema del juicio oral. La explicación de la citación judicial. ¿Ya? Aquí. ¿Por qué tengo que ir al juzgado? Nos pueden preguntar. Le decimos, tiene que acudir a la citación del juzgado en calidad de testigo. Podemos decir, tiene que acudir a la citación del juzgado en calidad de acusado. ¿Le harán preguntas para que explique lo que sucedió? ¿No termina, mi amor? Falta un poquito, ¿sí? ¿Le harán preguntas para que explique lo que sucedió? El ciudadano nos puede decir, no puedo salir de mi trabajo. Nosotros podemos responder. Tiene que ir con un abogado que le defienda. Abogadoan mirinayqui, sayapacuzu naikipaj. Ahí está el término que podemos utilizar en Ayacucho, como nos indicó nuestro hermano Jorge Luis. No tengo dinero para pagar un abogado. Y se le puede indicar que puede pedir un abogado de oficio. Pues no le costará. Mañacuachcha, abogado de oficiuta, manajuljiliapa. Allí. Ahora vamos a ver la condición del imputado. Nos dice que es fundamental que las personas quechua-blandes estén informadas con claridad sobre la condición procesal de los involucrados. Esto es particularmente pertinente cuando una persona se encuentra con orden de comparecencia, toda vez que la víctima o sus familiares suelan creer que ya ha sido absuelto. Yo desconozco ciertos términos, sí, pero ustedes sí entienden bien sobre esto, ¿no? Entonces, la autoridad dice, el juez dispuso orden de prisión preventiva para el imputado. ¿Y qué es la prisión preventiva? Entonces, tendríamos que definir o ejemplificar qué es la prisión preventiva para que nuestro usuario nos pueda entender. Mientras dure el juicio, él o ella estará preso. Juicio tucunan kamachá, huichazja, kak. O kak, ¿no? Huichazja, estará preso, o preso kak, que también se puede entender. A ver, el juez dispuso orden de comparecencia para el imputado. Ese debe ser la orden de comparecencia, ¿no? Huachillampi, kanampa. ¿Lo han dejado libre? Sí, pero tiene que acercarse al juzgado cada mes para firmar. Sí, pero podemos apelar esa orden. Ahí, por ejemplo, está la definición también de apelar esa orden. Podemos ayudar a mejorar esa orden. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ciertas intervenciones que ustedes pueden utilizar en el tema de la explicación de la situación judicial y, en este caso, la condición del imputado. Tu firma no podría ser jampajiljainiki. Esto es en la firma. A ver. Pero tiene que acercarse al juzgado cada mes para firmar. Y Chaja Zapaquilla, juzgaduman, azuicunan, firmanampaj. Ah, ya. Este término, Jorge Luis, está como en tercera persona. Digamos que no le está haciendo la intervención, no le está indicando al patrocinado, sino es como que le esté indicando a otra persona, ¿no? A un tercero. Pero si es en primera persona, tendría que decir. Entonces, por eso es importante reconocer en qué tiempo hablamos. En presente, en presente simple, en pasado, si hablamos en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Gracias por tu observación, Jorge Luis. Muy bien. Continuamos. Preguntas iniciales en la audiencia. ¿Cómo preguntarías si es huella digital en una compra-venta u otro documento? No hay un tema de huella digital. Ya, normalmente... El dedo es... A ver, ¿cómo definimos huella digital? Tendríamos que ejemplificar. Su huella digital. Podríamos empezar preguntando si es que sabe firmar. Si no sabe firmar, entonces solamente pone huella. ¿Cierto? Podríamos preguntar, ¿no? Jampachu es de ti. Jampachucaí. Si lloranquichu. Jiljaranquichu, podemos decir. ¿Sí? Si lloranquichu. Algo así, escuches. Sí. Normalmente, cuando las personas no saben firmar, siempre pidan el sello, ¿no? ¿Cómo se llama el tampón para hacer el sello? Entonces, decimos, ¿no? Se lloranquichu. Si lloranquichu. Dice, ¿no? Entonces, si lloranquichu. Si lloranquichu. O si lloranquichu. Podríamos preguntar. Este... Sí. Está bien. Si lloranquichu. Pero si lloranquichu. En la traducción al quechua significa uña, ¿no? Pero esto se refiere al sello. De poner el tampón y sellar, ¿no? Con el dedo. A eso. Adrián. nos quedamos aquí en el juicio oral con las preguntas iniciales en la audiencia no solo es fundamental determinar la identidad de las partes en el proceso también es necesario verificar si se requiere traducción permanente durante el proceso esto en el juicio oral podemos decir muéstrame su DNI DNI Nikita Hawachi tiene que mostrar su DNI DNI Nikita Hawachi necesita un intérprete o sabe castellano en este caso recuerden el traductor es el que escribe de una lengua a otra y el intérprete es el que transmite de manera verbal de una lengua a otra castilla prefiero hablar solamente en quechua ¿quién va a traducir? ¿Pitaj Tikranja o Tikrachinja? ¿No? Preguntas al agraviado señale cómo eran las dos personas que le robaron ¿Reconoce usted a las personas que le robaron? ¿Puedo ver quiénes eran los agresores? ¿Puedo ver? Explique en qué circunstancias sufrió la agresión Tiene que repetir lo que ya dijo para que se ratifique en su versión ¿En qué circunstancias vio los hechos? ¿De quién sospecha? Tiene que firmar si está de acuerdo Firmanayki Rimas Hayki Manjina Kaptinja Podemos utilizar Hilihanayki o Firmanayki Todo consta en Acta Yumi, Actapi, Churazja, Kachka ¿Ain? Entonces nos vamos a quedar aquí en el tema del juicio oral ¿Ain? Y antes de cerrar antes de cerrar por favor quiero consultar ya que no ha habido voluntarios ¿Ya? para nuestra participación el día lunes en el cierre de nuestro evento voy a mencionar a ver aquí a Jorge Luis Maipi y Kachkanki Jorge Luis hablamos hace un momento Jorge Luis ¡Golos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, tengo unos minutos porque debo elegir a una dama, a una mujer que también nos va a acompañar en este día de la clausura. Por favor, quisiera llamar a una abogada que nos pueda acompañar el día lunes. ¿Alguien, por favor? Mana, Huarmicuna, Amamancha Cuspa. El día lunes vamos a estar con los representantes del Ministerio de Cultura en el cierre de nuestra sesión. Así que es necesario que participe un varón y una mujer. Mana, entonces voy a llamar, ¿ya? Voy a llamar. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a llamar. Está mi lista. Marilin, Marilin, Arones, Uyariwachkanki. Marilin, Hayamuchkaiki. Marilin, Arones, Maypikachkanki. Marilin. Bueno, buenas noches. Ya, está bien, profesora, disculpe que le hable en castellano, lo que pasa es que no domino mucho, pero sí le puedo entender. Está bien, está bien, me parece muy bien. Será motivo para que puedas hacer tus palabras en quechua, la intervención en quechua. Esto será, disculpe, si será una bienvenida, una culminación. No, es una intervención breve, sí, para ambos, para Jorge Luis y para ti, es una intervención breve sobre la realización del curso, que tanto ha sido para ustedes en bien, de repente hubieran querido que sea algo mucho más detallado, de repente haber tocado otros temas, ¿no? Una pequeña intervención sobre... Entiendo, profesora, muchas gracias. De repente puedes decir en cuánto a ti te beneficia, si has aprendido o no has aprendido, de repente algún pedido, ¿no? De que se realicen otros cursos, estén mucho más específicos, o de empezar desde lo básico, porque ahora lo que hemos hecho es un trabajo avanzado, ¿no? O sea, no es que hemos empezado desde lo básico. Entonces, depende de lo que tú quieras intervenir, que es algo muy, muy conciso, ¿no? Es la cláusula. Bien, está bien, está bien, está bien en todo caso. Entonces, todas las compañeras ahí van a ayudarte para que puedas participar en este proceso. Agradezco a Marilyn Arones, ¿tu apellido materno? Arones Aro Tinko. Aro Tinko. ¿En qué lugar trabajas? ¿En qué lugar trabajas, Marilyn? ¿De qué zona eres? Disculpe, está entrecortado la llamada, la videollamada, este le logro escuchar solamente en partes. Me ubico actualmente en Churcampa, en el Poder Judicial estoy laborando actualmente. Churcampa. Entonces, tenemos intervención de Wanta y tenemos intervención de Churcampa. Cusa, Marilyn, gracias. Allin, baila. Su magia. Entonces, hemos terminado nuestra sesión de hoy. Gracias por aceptar poder participar a Jorge Luis y a Marilyn en esta clausura del día lunes, ¿no? Ahí vamos a hacer un pequeño repaso y ya les estaremos informando también sobre la evaluación. Vamos a terminar el día lunes con este pendiente de, de, del proceso, del proceso, del derecho procesal. Sí, nos faltan algunas láminas y de ahí ya las indicaciones para nuestra evaluación final. Entonces, me despido de todos ustedes. Muchas gracias a Ninya, Sumagya, Tupananchicama. Buenas noches, hasta la próxima. Igualmente, este, con todos los presentes desde el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, damos por culminada la sesión de curso de fortalecimiento en lectoescritura quechochanca y nos vemos el siguiente lunes a la misma hora de seis a siete y media. Muchas gracias. Se ha pasado el link de asistencia, como siempre, a las siete y veinte y se acaba de pasar a las siete y veintiocho. Gracias y damos por culminada la sesión. Muchas gracias. Gracias.